En Oriente el entrenamiento de la tarde de este miércoles sufrió una variación por la lluvia caída en nuestra ciudad. La práctica en la que se tenía previsto hacer un trabajo liviano en lo físico y algo de trabajo con balón, se limitó solo a una charla motivacional por cerca de una hora que tuvo Javier Ascargorta con el plantel. Tenemos que entrenar a la tarde, pero bueno, no se pudo por el clima, pero bueno, aprovechamos la charla de profe, y bueno, la verdad que siempre es bueno para motivar y bueno, la verdad que viene bien, ¿no? Uno tiene que aprender de todo y trabajar de todo, pues Mariano. Sí, 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 siempre uno aprende también cosas del profe que son muy buenas, y bueno, la verdad que hay que tomarlo y aprovecharlo. Y entrando a completar la primera semana de prácticas de cara a este torneo clausura que debe iniciar el 15 de febrero, el balance es positivo, porque se ha venido desarrollando un buen trabajo dentro de lo planificado por el cuerpo técnico, con miras a ser uno de los equipos protagonistas del campeonato y buscar así salir campeón. Mariano, ¿cómo está el tema de la nacionalización de Mariano? ¿Cómo van los papeles? ¿Se van cumpliendo los pasos? ¿Cómo está aquello? Sí, todavía igual mucho no sé. Iba bien, pero bueno, no sé, todavía tendría que hablar con alguno dirigente y bueno, a ver cómo está, ¿no? Vos entregaste así todos los documentos, Mariano. Sí, sí, yo creo que algunos entregué, pero siempre falta alguno, así que ojalá que no falte ninguno y bueno, empecemos bien, ¿no? Mucho cariño por Bolivia, ya tenés hasta un niño boliviano, Mariano. Sí, sí, sí. Yo una vez, el otro día le decía a un colega tuyo que uno le agarra cariño al país, ¿no? Y ya tengo un hijo boliviano y la verdad que estoy muy contento de estar acá.